Hola mis Leos, bienvenido a su lectura de la mitad del mes de junio. Esta es la guía para tu alma y el amor. Las lecturas son generalizadas y quiero agradecerles a todos los nuevos suscriptores, a mis suscriptores que me han seguido desde el comienzo de mi canal. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por las personas que han ordenado sus lecturas personalizadas. Si quieres alguna lectura personalizada conmigo, las estoy haciendo. Debajo de este video está toda la información que necesitas, como contactarme, cuáles son los costos, cómo ordenarlos. Lo único que tienes que hacer es mirar debajo de este video, está el título de mi video y tú vas a ver como un pequeño, justo al lado del título del video, hay como una cosita, como una flechita para abajo. Le clickeas ahí, es como un símbolo. Clickeas en ese símbolo al ladito del título y se abre. Toda la información la vas a encontrar ahí. ¿Ok? Entonces, yo sé por qué me han estado preguntando cómo te contacto, cómo te contacto. Toda la información está debajo de este video, en la descripción, donde está el título. Clickean ahí en ese símbolo de flechita y se abre toda la información. ¿Qué más puedo decir? Bueno, que vamos a empezar la lectura. La energía en la que vas a estar, mi Leo, va a ser el cuatro de bastos al revés. Bueno, el cuatro de bastos al revés nos dice que ustedes van a estar en un periodo, digamos, de transición. En un periodo que tal vez sea temporario. Puede ser que estés pasando por problemas a nivel de hogar, con tu familia. También para buscar esa paz y esa felicidad la estás teniendo un poquito difícil. O también tratando de buscar, diría yo, acuerdos con personas de tu familia, en el amor, en el trabajo, en lo que sea. Pero como que acuerdos no se llegan. Estás teniendo problemas con eso. Para poder tener acuerdos con personas de alrededor. Yo veo que hay conflictos internos y veo que tal vez has llegado a este punto porque alguien posiblemente de signo de aire podría ser Géminis, Libra. No diría yo tanto acuario, pero podría ser signo de aire, Libra, Géminis o acuario. Una persona que fue directamente al punto, ¿verdad? Es una persona bastante, diría yo, mental, intelectual que emocional. Entonces, esa persona con la que tal vez estás queriendo tener acuerdos, sea en el trabajo, en el amor o en tu carrera, es una persona frontal. O fuiste tú que fuiste frontal. Pero hay un conflicto interno, diría yo, por el hecho de que alguien se siente que ganó la batalla, ganó la discusión. Pero, ¿realmente ganaste la discusión o esa persona ganó la discusión? No. Es como que no se llegó a ningún acuerdo realidad porque alguien es como que tiró la toalla y dijo, bueno, ya, ya, ya. Está bien. Y otra vez que estabas, porque estabas en un periodo de proceso, diría yo, de patrón, de un patrón viejo con esa persona o con esa situación que se repite otra vez y como que otra vez estabas entrando a esa, a ese patrón como decir, bueno, las cosas no están funcionando en mis relaciones amorosas porque escogiste el mismo tipo de persona. O porque la misma tipo de situación se presentó con la misma persona. O otra vez te pones clingy. O otra vez. Entonces, como que se terminó, ¿verdad? Al poder hablar de una manera más honesta y sincera con esta persona o hablar de esta situación, sea en el trabajo o en lo que sea. Puede ser cualquier situación. Déjame enseñar tus cartas. Entonces, lo que te está bloqueando, diría yo, realmente no tienes bloqueos, diría yo. Lo que sí tienes que controlar es la negatividad de las personas alrededor tuyo. Sobre todo que viene de ti. Porque en lo que tienes que enfocar te dicen que estás a salvo, que tienes una protección, ¿verdad? Estás protegido o protegida de las malas energías, de las balas bajas y malas energías que están cuidando de ti, de tu hogar y de todo. Pero lo que tienes que enfocarte realmente es en esa energía positiva. Enfócate en saber que estás protegido o protegida y lo único que te dicen es que el bloqueo que tienes puede ser algún problema que estés encontrando ahora cerca del futuro que va a venir a la vuelta de la esquina, tal vez, si no la tienes ahora. Puede ser que recibas noticias. O una cosa es que esta, una cosa que tengo que decir también, que el cuatro de vasos al revés también puede decir que problema de transición también que estás lidiando con personas o problemas ajenos de otras personas que no son tuyas. Por ejemplo, el nacimiento de un niño o de una niña o por nuevas oportunidades de negocio, sea tuyo o de otra persona, porque nos habla de acuerdos. Entonces, parece que estás todavía lidiando con los acuerdos, sea en negocios o tal vez, pues, o tú estás dando a luz o una amiga o una amiga está pasando por este problema con su pareja y tú estás en el medio. O sea, ponlo en tu situación. Porque cuatro de vasos al revés también significa lidiar con los problemas ajenos de otras personas en el que terminas en el medio. Entonces, tiene que ver, sí, con nacimientos o con nuevo negocio. O por tener nuevo negocio. Que puede ser que haya unos problemas, por eso el dedito está señalando que justamente puede ser problema con eso. Con un nuevo nacimiento o posiblemente, pues, que alguien no quería salir embarazado, alguien no quiere el bebé o no sé qué mismo es, pero... Tú, ponlo a tu situación cómo lo ves. ¿Cómo lo ves ese problema? ¿Cuál es lo que tú puedes ver que viene? Tu lección, te salieron dos cartas. Por la lección que estás pasando es la tarántula y la tortuga. Bueno, estaba sacando una, pero vinieron las dos pegadas. O sea, imagínate. Entonces, nos habla de tomar o priorizar, tomar decisiones y priorizar en cuanto a lo que tú quieres. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Eso es lo que estás dando de aprender es priorizar. Recuerda que tal vez estés lidiando con problemas ajenos. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? También nos habla de perseverancia, paciencia, control personal, control de razonamiento, aprendizaje. Entonces, y la ausencia de coraje, de negatividad, ¿no? Y la tortuga nos habla de paciencia en cierta manera, pero nos habla más, la tortuga nos habla más de las experiencias. Las experiencias que has colocado en tu vida, ¿verdad? Y cómo ser más aventurado, aventurada y productivo y productiva. Entonces, mis leos, lo que ustedes están tratando de aprender o lo que les están empujando a aprender con este tipo de situaciones por la que están pasando es, obviamente, a ser más aventurado o aventurada, a ser más productivos, a usar el razonamiento. Pero, de verdad, mirar muy dentro de ti cuál es ese propósito. ¿Cómo debes priorizar las situaciones en tu vida, verdad? Sobre todo en el amor, en el trabajo. ¿Qué es la prioridad que tú tienes en ese sentido, en esa situación? Ahora, ¿verdad? Entonces, son cosas que estás lidiando. Y tienes que aprender a escoger bien. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Verdad? Primero está mi casa, mi dinero, mi trabajo, mis hijos, lo que sea. Aprender a tener esas prioridades en tu lista. ¿Verdad? Y esas energías las estás teniendo altas. Enfócate más claro en las energías altas que vienen hacia ti. No en lo negativo. ¿Verdad? Porque hay fuerzas que vienen fuera de tu control que son negativas, pero no te van a poder alcanzar. Olvida. No te enfoques en eso, sino en lo productivo. Por eso está la tarántula. Por eso está la tortuga. Porque tienes que enfocarte en lo productivo, el hoy, para tener un futuro mañana. ¿Verdad? Priorizar. ¿Verdad? Aprende las experiencias que las has ganado con la tortuga. Recuérdate que en la tortuga se ven las líneas de la tortuga. Nos habla de cada año que pasa en la vida. Colectan vida en esas rajitas de la tortuga. Entonces, así nosotros, las arruguitas, ¿no? Nos dicen cuántos años tenemos y cada cosa que aprendemos en esta vida. Cuando se trata del amor, en el amor, al parecer, parece que algo puede ser que en el dolor de una amistad o algo salga una felicidad. O sea, puede ser que conozcas a alguien nuevo, alguien nuevo que de verdad sea una persona indicada para ti, que tenga que ver con, puede ser que sea el destino, que la conozcas a través de otra persona, a través de los problemas de otra persona. O puede ser también que algo pase en el dolor de otra persona, que te trae una sorpresa y conoces a esta otra persona. No sé, pero eso es lo que veo. Eso es lo que sale. Por eso dicen, enfócate en lo productivo y en lo positivo. No te quedes estancado en lo negativo. Recuérdate que todavía estás pasando por acuerdos que tienes que negociar. Cosas que tienes que aprender. Cosas que negocios, negocios, negociando. Pero obviamente las cosas no te, o el problema que hayas tenido con esa persona, que si has tenido con alguna persona, las cosas no se arreglan de la manera que esperabas. Porque obviamente, pues, así hayan habido discusiones, no sientes que ganaste algo. Y así ganaste la discusión, sientes como que no se llegó a ningún acuerdo. Como que, bueno, realmente no es que fue de mucha ayuda, ¿no? La discusión y el tratar de ganar y ser obstinada para ganar las cosas al fin y a cabo como que no te llenaron emocionalmente. Para mis parejas, yo veo que va a haber ciertas regulaciones y direcciones en cuanto a la manera que ustedes dos como parejas se van a comunicar. O sea, eso es para parejas, casados o no casados, pero que están en una relación, viviendo o no juntos. Entonces, esos son para los solteritos, ¿no? Que no tienen nada ni a nadie, pueden ser que están saliendo con alguien, pero no están en una relación. Para mis parejas veo que hay ciertas reglas en cuanto a cómo se están comunicando. Algo se está en forma oral, en forma oral o escrita. Puede haber algunos problemas que tienen, parece que alguien está mirando. Yo sugeriría que veas cáncer. Alguien está lidiando tal vez con alguien de cáncer. Porque las cartas me están hablando también de que alguien está teniendo ciertas reglas o complicaciones y se siente aislado porque alguien tiene en su cabeza que hay alguien más en la relación. O que hay alguien que se está comunicando con otra persona o con tu pareja. O tu pareja piensa que tú estás comunicándote con otra persona o cosas así. Sugeriría, pareciera que estás lidiando con alguien de cáncer. Porque el cáncer también sería algo así. Y también nos está hablando precisamente que las cosas se llegan a solucionar. La única manera de solucionar tal vez es abrirte. No diría yo divorcio si es que estás casado. No, tomar tu espacio y abrirte. Que la separación posiblemente arregle más las situaciones y obviamente se llega a una solución más concreta. Pero hay que comunicarse, eso sí. Hay que comunicarse. ¿Verdad? Tal vez estás priorizando más en tu vida amorosa y no con tus hijos o tu hogar. Tiene algo que ver con esta carta de la tarántona. Algo con priorizar las cosas. También habla de derechos o de conductas. De conductas, digamos, en forma moral. ¿Verdad? ¿Cuáles son las apropiadas? ¿Cuáles son las conductas apropiadas para ti? Eso es lo que estás aprendiendo con la tarántula. A moverte. A tener una conducta más apropiada. ¿Verdad? A tener más paciencia. Más perseverancia. Control personal. Sobre las cosas con las que estás lidiando. Así que bueno, mis Leos. Espero les haya ayudado. Es corto pero conciso. Les mando un beso. Mucho amor, mucha luz. Y los veo en el mes de julio. Chao.